Hola soy Mish Hola chicas, ¿cómo es? Espero que se encuentren súper bien Como pueden ver por el título del video Hoy tenemos un nuevo tour por Gamarra En la Galería Santa Lucía Pero antes de empezar les quiero comentar Que estamos realizando el primer sorteo En este canal Lo único que tienen que hacer para participar Es suscribirse Y dejar un comentario diciendo Yo estoy participando Para saber quiénes son las personas que están participando En el sorteo Este es el pack de maquillaje que se va a estar sorteando Como pueden ver es muy completo Así que corran A suscribirse al canal Si es que aún no lo han hecho Y activen la campanita de notificaciones Y también vayan a mi Instagram Y síganme por ahí Que ahí voy a estar anunciando a la ganadora El sorteo se va a realizar el día sábado 6 de febrero Ahora sí, sin nada más que decir Empecemos con el video Estamos en la Galería Santa Lucía Y pues nos dirigimos hacia el ascensor Para ir al piso 9 Si bien se abren las puertas Se van a encontrar con dos cienditas Les voy a dejar los nombres En cada lado de pantalla Para que puedan distinguirlas En estas tiendas van a encontrar Blusas por mayor Desde 16, 15 y 17 soles Vestidos Les voy a ir dejando los precios En pantalla Para que ustedes puedan ver Mucho guapa Tu decidito, amiga En 25 por mayor El de arriba A mi es un precio Quieres un cien En 25 En 18 Y en 18 Nos encontramos en el mismo piso Piso 9 En la tienda Sol Ángel Y pues como ya saben Aquí vamos a encontrar Una gran variedad De polos Oversight Crop Oversight Con diferentes diseños Colores pasteles Colores tierra Etcétera También vamos a encontrar Esos bikers En tela coreana Que me parecieron Súper bonitos Y de una calidad Muy buena También están Los bikers Normal Y hay bastantes colores Que ustedes pueden Ir eligiendo El color que más les guste Y bueno Les voy a ir dejando Los precios Bastantes colores Así que ustedes pueden elegir El que más les guste Ahora nos encontramos En el piso 8 Stand A4 Y aquí vamos a encontrar Una gran variedad De blusas En color entero Con estampado Con diseño de flores En una gran 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 variedad De colores Y todas Cualquiera de ellas Cuesta 16 soles Por mayor Como pueden ver El modelo Es súper coqueto Diseños Con corrugado En el medio Y corrugado Los lados Y pues como pueden ver Las blusitas Cuentan con copa Así que están Súper Súper Recomendadas Chicas Piso 8 Vamos bajando Las escaleras Y nos encontramos Con este stand Al frente El cual tenía Estos vestiditos Que estaban Muy bonitos Contaban con Faldas Plesadas Con faldas Así En príncipe De Gales También tenían Estos politos Como pueden ver El modelo Blanco De arriba Que estaba En 15 soles Por mayor Y 20 En la unidad Habían colores También Esos politos Están muy bonitos Porque son Tipo camiseros Y la verdad Que a mí me encantaron Piso 8 Stand 2 Y vamos caminando Y nos encontramos Con estas blusitas Veraniegas En la tienda Zully Aquí van a encontrar Una gran variedad De blusas En diferentes diseños Y modelos Y colores Van a encontrar Estas Que son con Jalapita Y son con Tirantes También Estas que están Full tendencia Que se amarran En los senos Entre otros modelos Seguimos en el piso 8 Están 15 Y aquí van a encontrar Estos pantaloncitos Veraniegos Elegantes Al precio De 18 Por mayor Y 20 También estaba Ese shower Rosado Muy bonito Van a encontrar Crop tops Vestidos Maxi Faldas A un precio Súper Económico He tenido En estos tops A 6 soles Y es el modelo Blanquito Que pueden ver En pantalla Llegamos al stand 820 Y aquí van a encontrar Blusas En full tendencia Desde 15 soles Diseños variados En colores Variados De verdad Que este stand Tiene prenditas En full tendencia Que si o si Tenemos que tener En nuestro closet Que si o si Nos dirigimos a la tienda Marlish en el piso 8 Aquí van a encontrar polos oversize en diferentes colores Ellos trabajan con 9 colores disponibles También van a encontrar polos crops oversize en 17 por mayor Blusas desde 22 por mayor y 25 la unidad Y la verdad es que esta tienda siempre está en full tendencia A mi me encanta y tienen una tienda extra en la galería Los Fabricantes De un lado van a encontrar tienditas que también venden prendas muy bonitas Le voy a estar ponchando así súper rápido para que puedan tener una idea Y nada chicas, espero que les guste Piso 7 Nos dirigimos a la tienda Melody Y pues aquí como saben venden ropa full veraniega Van a encontrar este enterizo pantalón palazo Muy bonito en diferentes colores Estos enterizos en short, vestidos, vestidos jalapita Entre otras prendas Aquí van a encontrar prendas veraniegas súper económicas Pero de buena calidad Chicas, estaba caminando y me quedé con la tienda Chicas, estaba caminando Seguimos en el piso 7 y me encontré en el stand 703 Con estas faldas plezadas que ustedes me preguntan muchísimo A 15 soles por mayor La verdad es que eran Podían ceder porque su material era licrado Y la verdad es que estaban muy bonitas Muy bonitas y habían bastantes colores También en este stand van a encontrar blusas Desde una talla S hasta la L Chicas, ustedes me han estado preguntando Y gracias a Dios pude encontrar esta tiendita Y sí chicas, hay diferentes modelos Espero que les guste Y bueno, nada 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 están 720 y aquí nos vamos a encontrar con unas prenditas y blusas muy bonitas desde 18 y 17 por mayor esta lila estaba en 18 por mayor era el modelo rojito de aquí se ve súper bonito y coqueto chicas también van a encontrar una canastita de ofertas donde hay prenditas de 10 soles y bueno la tiendita se llama cali le les voy a estar dejando el nombre en pantalla para que puedan buscarla en sus redes sociales están 711 a nos vamos a encontrar con polos súper básicos muy bonitos desde 14 15 16 y 17 soles estamos en el piso 6 frente a la escalera nos vamos a encontrar con un stand donde venden falditas piezadas las cuales me preguntan mucho siempre en el precio de 18 había una gran variedad de colores e inclusive las iban a encontrar en príncipe de gales y también contaban con estas faldas en color entero piezadas pero con línea abajito en la basta con líneas blancas y bueno están súper bonitas te encontramos en el stand 514 y en esta tiendita van a encontrarte este politos blusas faldas vestidos todo 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 bien y tienen un estilo de girl crush tipo asiático la verdad es que me encantan las prenditas que manejan y los precios son súper económicos accesibles para todos adiós y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguimos en el piso 4, están 426 y nos encontramos con esta faldita, blusas en colores muy bonitos, colores pasteles, colores fuertes, colores veraniegos. También contaban con vestido, este pantaloncito tipo palazo muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en el piso 3, están 317 en la tienda Damdas Store, donde venden polos básicos con estampado o stif. La mayoría de los polos cuestan 12 soles por mayor y 15 la unidad. Van a encontrar polos con estampado, con frases como esta de aquí que es muy graciosa, con dibujitos, polos de Disney, etc. ¡Gracias! 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 Este es el número para que se puedan comunicar con ellos. Están 326 y aquí contaban con blusitas full tendencia en colores pasteles, colores tierra. También con estos politos con bombacho a los lados, este vestido me encantó, su precio era de 25 soles por mayor, contaban con prendas muy económicas y bonitas. Llegamos a la tienda Aram y nos encontramos con estos polos en estampado cuadrado, en casi el polo completo, muy bonitos, a 16 soles. También contaban con estos polos con capucha que se me hicieron muy bonitos, polos overside, polos de estampado de princesas, etc. También contaban con bikers a 9 soles por mayor. Ahora estamos en el sótano, frente al ascensor exactamente. Esta tiendita contaba con esta blusita en color guinda, muy bonita, al precio de 16 soles. Trabajaban con blusas en 16 soles por mayor y la verdad es que estaban muy bonitas. Tenían estas de aquí, que tienen jalapita en el abdomen. Este video ha concluido, pero antes les quiero recordar que se suscriban al canal para que estén participando en el sorteo de un pack de maquillaje. Aquí se los voy a poner de nuevo para que lo vean. La verdad, chicas, es que espero que les guste, que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nada, chicas, muchísimas, muchísimas bendiciones para todos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!